Muy buenas a todos los levantes, voy a grabar el momento de empezar la final Hemos conseguido ganar a Pain Gaming y me hemos hecho la venganza ganando en sub-finales Personalmente no soy nada contento de cómo he jugado, pero bueno Estamos ahí contra el señor Ichidoru Me vamos a destruir antes Ichidoru, señor que inferno Me la están mirando, sabe que no estoy mirando Jajaja Yo no lo sé Me la apagó Y bueno, esto es toda la gente de la final Y bueno, vamos a ver qué tal sale la final Espero que hagamos un buen partido Y nada chicos, espero que lo pidemos Lo dicho también, que no sé tío, que no me gusta cómo me juegas en el final Lo siento, pero bueno, al menos hemos ganado y vamos a ganar este punto Yo creo que Drum C 우리가 LoMusic Yo creo que nos vemos un bloqueo del video, ¿no? O sea, bloqueo de ahí Que se, que lo lesson